Música 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 ¡Mamá Coco! ¿Cómo está? Pues aquí esperando la netita ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pásale! ¿Te gusta esto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¿Van al baile muchachos? Con permiso, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Disculpe, ¿qué es aquí? Aquí es la capilla de Don Vasco. Aquí hacen la fiesta cada ocho días. Sí, cada viernes. ¡Gracias! 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 Desde ese lento Que hayan en el oriente Se va a caer con los acuerdos, no? No? Hay que llamar No era negro el perrito Se sacisquía Como una flor color de rosita Manar su sangar ira cuarentanzun Yarengar si mising un huelcanía Hay que llamar Se sacisquía Como una flor color de rosita Manar su sangar ira cuarentanzun Yarengar si mising un huelcanía Que tienes? Ah? Hisgai san charapanada Pues Esperancita llenura Sin suel Como una flor color de rosita Son 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 Gracias por ver el video.